Hola, ¿cómo están? Aquí les tengo los especiales que va a tener Ride It para el 30 de octubre al 5 de noviembre. Aquí en la portada, como pueden ver, tenemos especiales en los productos del Procter & Gamble porque vamos a recibir cupones el domingo. En esta ocasión es compra 15, recibe 500 puntos que vienen siendo $5, límite de uno. Tienen productos de CoverGirl, de Olay, de Always y tienen los rastrillos de Gillette con $2 de descuento. Así que si ocupan alguno de estos productos, por sí sola, esto es una muy buena especial. Es lo común, queremos siempre compra 15, recibe 5 o compra 30, recibe 10. Son usualmente los mejores especiales y ya combinándolos con estas otras especiales más los cupones, pueden obtener muy buenos precios. Tenemos también aquí con la compra de 20 van a recibir 500 puntos. Tenemos productos de Tide, aunque solamente el cupón es de $1, así que no es el mejor precio. Y también tenemos Charmin y Bounty. Estos chocolates con la compra de dos van a recibir el tercero gratis. Tenemos algunas vitaminas, compra uno recibe el segundo gratis. Compra 15 en estos productos y recibe 700 puntos. Tenemos algunas medicinas. Aquí está incluido el cupón, así que, por ejemplo, este se va a hacer el precio regular. No tiene puntos, solamente se tiene 200 puntos. Pero de todos modos, 10 dólares es un poco alto el precio para las pastillas de Excedrin. Las pastillas de Hauls, 2 por 4, van a recibir 100 puntos cuando compren 2. Es usualmente el precio regular. No he revisado si tenemos cupón vigente de $1, porque usualmente nos dan cupones de $1, así que si ustedes encuentran uno. O también Checkout 51, usualmente ponen los productos de Hauls con un reembolso. Aquí tenemos productos del cuidado vocal. Aquí tenemos una muy buena especial. Los productos, las pastas Crest, 3D White, Pro Health y también los cepillos de dientes, igualmente que el hidro dental, van a estar a $3.50 cada uno. Está anunciado que nos van a llegar cupones de $1 en el libro de Procter & Gamble, porque Crest es parte de esa marca. Así que van a pagar $2.50 de su bolsillo, pero van a recibir $250 en puntos, haciéndolo completamente gratis y es límite de dos. Así que pueden hacer cualquier combinación, pero lo máximo de cualquier, más bien de todos los productos, es solamente dos. Obviamente si gustan comprar más, tienen que tener una tarjeta por separado, aunque usualmente se hace un poco complicado tener más de una tarjeta. En los productos de Sheik, con la compra de $15, van a recibir $300 puntos. Estos van a estar a precio regular. Con la compra de $2, van a recibir $600 puntos. Eso sale un poquito caro de todos modos. Burt's Bees, con la compra de $15, van a recibir $500 puntos. Precio regular. Tenemos también productos de cuidado de la piel de Garnier. Con la compra de $15, van a recibir $500. Van a ser compras de uno, recibe el segundo del 50%. Así que si a ustedes les gusta la marca de Garnier, para el cuidado de la piel, esta es una muy buena especial. También tenemos Bitstack a $2.99, van a recibir $200 puntos. Estaba anunciado en el circular de CVS que nos va a llegar un cupón de $0.50. Así que si ese es el caso, van a pagar $2.49, van a recibir $200 puntos, haciendo su precio final $0.49 por cada desodorante. Límite de dos. Recuerden que los puntos en Rider no se vencen hasta en dos años. Así que si no compran en dos años, de todos modos van a tener puntos vigentes. Así que es lo bueno de Rider. Y también, aunque paguen con puntos, van a recibir nuevos puntos, que es diferente a como lo tiene Walgreens. En Walgreens, ciertas compras no califican para recibir más puntos si es que los usan para pagar. Algunos cosméticos. Compra 20, recibe $1,000 puntos, que es básicamente el 50% de descuento. Sally Henson, comprado, se recibe $400. Tenemos productos de Head & Shoulders. Y en esta ocasión, compra 20, recibe $500 puntos. Incluye Downey, Febreze, Dawn, Cascade, Swiffer. Tenemos algunos productos de limpieza. Y para las tarjetas de regalo de esta semana, Marshalls y TJ Maxx, con la compra de una tarjeta de $25, van a recibir $500 puntos, que son $5. Así que si ustedes ya estaban pensando en ir a comprar regalos navideños en estas tiendas, les recomiendo comprar las tarjetas, porque ves como recibir $5 gratis. Y es límite de $2, así que es como si van a recibir $10 gratis. También en los restaurantes de Applebee's y IHOP, con la compra de una tarjeta de $50, van a recibir $800 puntos, que son $8. Así que muy buenas ofertas en las tarjetas de regalo. Y como pueden mirar, ya están otra vez los productos navideños. Así que empiecen a prepararse con sus listas. Tenemos algunos dulces. Los mentals van a recibir $100 puntos con la compra de $2, haciéndolo $2 por $2. Y con la compra de $15, van a recibir $500 puntos. También incluye productos de Pantene, incluye productos de Old Spice, Gillette, Secret, Sinex. Así que pueden escoger cualquiera de los productos que ustedes quieran, combinándolos con los cupones que nos van a llegar en el Procter & Gamble el domingo. Y esta es la última sección. Así que no hay mucho, en especial usualmente cuando hay días festivos, no ponen especiales muy grandes, porque saben que mucha gente no va a salir de compras. Así que si no quieren hacer comprar la próxima semana, no se van a perder de muchos productos. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana y los miro en el próximo. Adiós.